Bueno, ¿qué tal banda? Nosotros somos el carne de gato, orgullosamente queretano. ¡Toy, toy, toy! ¡Y échale sabor! Esta era la historia de una tijanoca que usaba un vestido y unas botas rotas. Un vestido de blanco y no lleno de agujeros. Lista tiene brota que impulsaba mucho miedo. Rondaba por las noches de la avenida. Y echando a su presa se escondía en su guarida. La gente que pasaba, se se metía, pues, y yo le decía. Era la cantina Esca. Un poquito de esta fusión. La banda empieza por ahí de septiembre del año 2012. Cuando menos se lo esperas. ¡Boy, boy! En tus brazos tú ya estás. La cantina Esca andalera. ¡Boy, boy! Se te pone a bailar. Cuando menos se lo esperas. ¡A tu lado bailarán! Y no estamos muertos. Y no estamos de parranda. A ver toda la banda. Ayúdenos con un coro que dice así. ¡Yo! Que se escuche, carnales, arriba. ¡Con huevos, carnales! ¡Más huevos! Para todos los carnales de Señal Mezcal. Un abrazo, carnales, para todos ustedes que apoyan estos movimientos que vienen desde abajo como unos hondros. Presentando esta noche, Jorge Pichardo en el santo Ford. ¡Un reggae! La maldición decía, la gente lo sabía. Que era una joven viva llena de alegría. Que estaba emocionada por el ser comprometida. Pero el día de muertos le arrebataron la vida. Ahora no descansa por la noche, soy espada. Que no prometido nunca pierde la esperanza. Si la miras a los ojos, verás todo este loco. Porque el día de muertos, perdió este costo. Y este es el carrer de gasto. ¡Nuestra fusión! Y todo va a pasar brincando. La cantina escandalera, point, point. Que se pone a temblar, cuando apenas se le espera. Point, point. En sus brazos ya está. La cantina escandalera, point, point. Se pone a temblar, cuando apenas se le espera. ¡Nuestra no bailarás!